El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que en 10 días iniciará la perforación de pozos petroleros en Campeche, para aumentar la producción de petróleo crudo. Por octava vez consecutiva, la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, fue considerada la mujer más poderosa del mundo, según la revista Forbes. La siguen la primera ministra británica Teresa May, quien ya fue considerada la segunda más poderosa en 2017, y Christine Lagarde, jefa del Fondo Monetario Internacional. Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta ante el Congreso de la Ciudad de México como jefa del gobierno de la capital para el periodo 2018-2024. La industria maquiladora y manufacturera de exportación está en proceso de dar empleo a los migrantes que cruzan por el territorio mexicano desde hace unas semanas, al tener hasta 10.000 vacantes disponibles, afirmó el presidente del organismo a nivel nacional, Luis Aguirre Lange. El exdelantero brasileño Ronaldo Nazario se mostró a favor de la utilización del sistema de video bar para respaldar el trabajo arbitral, y a la vez exhortó a los jugadores a ser más profesionales y dejar de fingir faltas. El Centro Cultural Los Pinos exhibirá este jueves la película del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, Roma, galardonada con el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y reconocida en los Premios Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. La Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con autoridades culturales de Brasil, dieron a conocer la iniciativa de reconstrucción del Museo Nacional de Brasil, luego que el pasado 2 de septiembre, a causa de un incendio, se destruyó el 90% de su acervo y se dañó su estructura física.